Mucho más que un chasquibuna 678. Mil casos de distinta vara. La SIP, ADEPA y el monopolio Clarín, entre otros, siguen sin repudiar el hecho. Mientras las pancartas del coro mañetista habitan el país virtual. En el país real, agredieron a la muchachada de 678. El hecho ocurrió en una marcha convocada por el macrismo con apoyo del monopolio Clarín y sus afines, a la que asistieron apenas poco más de dos centenares de personas. Dicha convocatoria surgió a partir de la inminencia del llamado a juicio oral al procesado jefe de gobierno. No tienen vergüenza, no les queda poco. A Torrante, hijo de puta, se burlan de todo el mundo. ¿Cuánto se te pagan a vos? Está muy enojada, me golpeó el brazo, ¿qué le pasa? Enojada. Estoy enojada porque, ¿sabés qué? ¿Cuánto te pagan a vos para hundir al país como lo están hundiendo? Para hundir al país. Sí, vos sí. Vos soy un trabajador. No, ¿qué trabajador de qué? Trabajador de prensa. No, no sos trabajador de prensa. Vos sos un aplaudidor de todo lo que dice la señora viuda, eso sos. ¿Qué está aquí en la puerta del Palacio de Tribunales? Estoy acá pidiendo justicia para los Yoclenters, para la vieja de las Plaza de Mayo. ¿Las viejas de Plaza de Mayo? La vieja de Plaza de Mayo, sí, la Bonafini, que robó. Y la viuda que tenemos de presidenta. Cuidado con la bandera, le pido. Hija de un colectivero y es multimillonario. A Cristina Kirchner, que devuelva todo, es una ladrona y es una asesina. ¿Asesina? Y asesina, que se haga cargo porque va a ir presa. La queremos todos presa. La quiero abajo porque es de lo peor que hemos tenido. La queremos abajo, nadie la quiere, es una ladrona. ¿No con el 54% de los votos hace pocos meses? Están robando como roba todos los días. Se va a acabar, se va a acabar la dictadura de los K. La dictadura de los K. La dictadura de los K. Es así porque no hay diálogo. Mentirosos, corruptos, todos, Cristina, todos, unos hijos de puta, ladrones. No pegues, señor. Pero no pegues, señor. Tranquilo. ¿Qué pregunta? Bueno, te digo, vaya a ser al carajo. Que se vayan, Cristina y todos. ¿Por qué tan violento? ¿Por qué la agresión? ¿Por qué la agresión? Estoy harto. Me acaba de pegar, señor. ¿Qué se trata este reclamo? Es un reclamo para que tu gobierno no aprete más jueces. ¿Mi gobierno? Sí, tu gobierno. El que paga tu programa no aprete más jueces. Es para eso. Para llegar el mensaje de que no queremos una sociedad de impunes y corruptos como el que auspicia tu gobierno. Está muy enojado, diputado. Estoy muy feliz de tanta gente buena que hay. Los enojados van a ser ustedes cuando se les acabe esta fiesta. ¡Seis, siete, ocho! ¡Seis, siete, ocho! ¡Seis, siete, ocho! ¡Seis, siete, ocho! Son los vendidos ustedes, sí, son los vendidos. Rájense de acá. ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! ¡Sorro! Estoy muy feliz de tanta gente buena que hay. ¡Sorro! 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 absoluto. Algunos energúmenos que estaban ayer en la puerta de tribunales agredieron a un camarógrafo de 6, 7 y 8. Los que reclaman justicia independiente también deben entender. El periodismo de todos los palos tiene posibilidad de cubrir absolutamente lo que quieran. Agredieron a los compañeros 6, 7 y 8 porque fueron a hacer, me imagino, una pregunta incómoda. La verdad es que es una barbaridad. Repudiable. A mí me hizo acordar al principio del conflicto del campo y la pelea por la ley de medios. Porque en realidad ellos generan la agenda. Digo, lo empezaron con esto de queremos preguntar, queremos preguntar. Generan la agenda y convocan a la agresión. Amadeo lo decía, ya se les va a acabar la fiesta, qué sé yo. Digo, en el medio de la manifestación incitando. Y me parece que incuban odio, 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 que hoy terminó en esto. Y además desde un lugar terriblemente antidemocrático. Yo tomo lo del 2008 como referencia. Efectivamente nos lleva ahí. Pero nos lleva un poquito transformados como sociedad. Porque esto es una expresión histérica de un grupo de gente absolutamente divorciado de la realidad social. En aquel momento hacían marchas grandes, incluso eran más numerosas que las que defendían al gobierno. Entonces yo creo que la falta de autocontrol, la falta de templanza que muestra Eduardo Amadeo y que muestra la gente. El estado de ánimo. El estado de ánimo es no podemos hacer nada contra estos. Ayer, Magdalena, el equipo de 678 que fue a cubrir el abrazo del PRO a los tribunales, hubo una agresión a este equipo y que merece todo nuestro repudio. Nosotros mantenemos la conducta de defender, ¿no es cierto?, la libertad de cada uno. Hay mucha intolerancia, ¿no? Merece todo nuestro repudio y también, ¿no es cierto?, señala una vez más qué lamentable y qué consecuencias trae el ensañamiento, ¿no es cierto? Volvemos a la pregunta que le hacíamos a la presidenta de la nación el otro día en el programa de la Nata. ¿Por qué pensar distinto te convierte en un enemigo? Magdalena se solidariza, pero finalmente lo que acaba diciendo es que esto es parte del clima, del clima de violencia que genera el propio gobierno. Lo que hace Magdalena es como repudiar la violencia de género y decir, bueno, pero también justo le cambió el partido para poner utilísima. Pero es por ahí, es como que dijo, no, está muy mal, pero te hace culpable de una agresión. Como decíamos, se dan mil casos de distinta vara. Por ejemplo, cuando un chasquibún impactó a 50 metros de la Nata y Ruiz Guiñazú, el coro que dice querer preguntar dio gran trascendencia al asunto. En este caso, en el que existió una agresión real, hubo muy poquitas y discontinuadas voces de condena, casi todas por Twitter y muchísimo silencio. 678 trata de tomarlo con cierto humor, pero que la SIP y ADEPA sigan sin expresarse es una vergüenza. En los últimos días muchos se debate sobre compromiso, neutralidad y el lado mañeto de la vida, al que tras esta marcha en favor de la impunidad de Macri, cada vez menos quieren pertenecer. Queremos preguntar. Queremos preguntar. Al PRO le hace muy mal, le hace pésimo. Me hizo acordar lo que fue el diputado Olmedo para la ley de matrimonio igualitario, que a medida que más declaraba, más te daba cuenta que estabas en la vereda enfrente. Me parece que este tipo de manifestación, este tipo de actitudes desvaloriza, por lo cual le están reclamando. Le hace peor, es un boomerang que ni siquiera es una medida inteligente. Por último, si algún medio tiene imágenes de la agresión sufrida por nuestro camarógrafo, mucho le agradeceríamos en nombre de la libertad de expresión. Nos la facilite. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!